Esto es para los tiguerones, mujeres tigueronas y para los mones. ¡Le llega! ¡Chimbala produciendo! Notamusical.net Julio Vuelte el Chamaco, esa es la que hay. Quédate ahí, ya tú sabes. ¡Pau, ma! ¡Pau, ma! ¡Pau, ma! ¡Pau, ma! ¡Pau, ma! ¡Pau, ma! ¡Chulé, chulé, chulé! ¡Abró la boca y mi lengua se cae libre! ¡Ojalá, eh! ¡Ojalá, eh! ¡Judo! ¡Ojalá, eh! 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 Me gusta cómo me vaya. Tú papaya. Sí, tu papaya. Quédate fuera. Sala, guay, las enemigas,czasanirazalesalesrşalearnassade² Que sculpta, cura, oристadan interpolan Gracias, gracias, wurdeza porque se alimentó Y metido en cura. Ay, bueno, hola. ¡Nada! Ni pasarlo Fue un peor de que me dejó Que hoy estoy Comenzando Pasando cuatro copas Y el miedo de un pará Comenzando Espero que me quede el mando Le voy a bailar a casa No me quedo sin hogar Con el cual es Me levanta la esposa La usadora Después de la quinta La vuelta Ya que la gente se vea Como quiera No voy a cumplir 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 En verdad quiero decirte que... Ella es todo lo que yo siempre he soñado Ella es todo lo que yo siempre busqué Me enamoré de su sonrisa y su linda piel Y ahora ella se fue